Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami, con todas mis chales Y ando de este chava a loco Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, ahora y caen Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Yo ando de este chava a loco Bajé con un flow nuevo Cojo baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chava a loco Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Kabi, Kabi, Kabi De Barcelona pasó en tu domingo ¿Qué? ¿Qué? Kabi, 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 Kabi